El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha pedido al embajador de España en el Reino Unido, José Pascual Martínez, que trabaje en garantizar que turistas y residentes puedan viajar cuantas veces lo deseen a esta provincia y ampliar su estancia el mayor tiempo posible con el siguiente objetivo. Tenemos que ser realistas, es al menos llegar al 90% de lo que teníamos antes del COVID. Yo creo que con eso y tal y como estamos viendo el mercado, nos podríamos dar por satisfechos. Pero venimos con mucha ambición, somos el primer destino británico de toda la península, ahí tenemos la medalla de oro. Yo creo que eso lo vamos a reforzar, yo creo que eso lo vamos a conseguir. Este año vamos a acabar cerca de los 4 millones y medio de pasajeros entre la comunidad valenciana, sobre todo la provincia de Alicante y el mercado británico. Pero venimos también a competir, una pequeña bajada con respecto a años anteriores, sobre todo motivado por una competencia muy dura que está teniendo el territorio ganario. Acompañado del director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, y el alcalde de Benidorm, Tony Pérez, Mazón y Pascual han tratado el aumento de la conectividad aérea prevista para invierno o el apoyo del área de residentes internacionales de la Diputación a la hora de informar y ayudar a los británicos en la tramitación burocrática. Para la temporada de invierno 2022-2023 se han programado más de un millón de asientos en 6.000 aviones que realizarán 55 rutas entre distintas terminales británicas y la Alicantina, unas cifras que posicionan a la provincia como el destino peninsular con más vuelos desde Reino Unido. Por su parte, los tres Patrimonios de la Humanidad de Elche, el Misterio, el Palmeral y el Museo Escolar de Pusol, inscrita en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, serán parte de una campaña promocional que llevará al público británico de la Feria Turística de Londres a poder admirar estas señas de identidad ilicitanas.